Hola Virgo, soy Maribel, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. En esta ocasión quiero compartir con todos vosotros la lectura del café y todo aquello que mis guías espirituales, esos mensajes que tienen para vosotros Virgo para lo largo de todo el mes próximo de julio. En salud, en trabajo, en amores, en economía, bueno, todo aquello que nos quieran indicar en cómo vais a estar de energías, etc. Recordaros Virgo que son lecturas generales, no personalizadas. Habrá muchas personas que os cuadren las predicciones y a otras que tal vez nada. Recordaros también que cuando hablo de salud no me estoy refiriendo a hablar de salud con diagnóstico ya que yo no soy facultativo, pero os voy a brindaros esa orientación que mis guías espirituales tienen para vosotros para indicaros de todo aquello a nivel orgánico que os vais a tener que cuidar un poquito más a lo largo del mes de julio. Virgo, no os retiréis porque cuando yo finalice de hacer la lectura de la taza voy a hacer tirada de baraja española, os voy a leer vuestra suerte con mi baraja española y después sacaremos tres mensajes también con el oráculo de la sabiduría para ver qué mensajes tiene el universo, vuestros ángeles y vuestros guías para vosotros. Comenzamos la lectura. Virgo, quiero mostraros bien mostradita esta taza deciros como les digo a todos los signos que no es preparar la taza y ala y se acabó, chimpón, no. Yo ritualizo cada una de las tazas pidiendo esa bendición a mis guías espirituales ritualizando cada una de las tazas para cada uno de los signos de los horóscopos al igual que cuando leo la taza a nivel privado en una consulta personalizada o a nivel personal o cuando estoy haciendo mis programas de televisión. De acuerdo, Virgo, o sea que esto no es coser y cantar. Aquí se ritualiza la taza y la taza va marcando lo que tiene que marcar para cada signo. Luego que sois muchísimas personas, miles y miles del signo de Virgo hay algunas que os cuadran las predicciones, a otras a medias y a otras nada. Eso es lógico y natural. Ahí se me ha quedado un poco de café sin expandir pero se irá expandiendo, no os preocupéis. Yo veo que vais a comenzar el mes de julio, mi gente queridísima del signo de Virgo con muy buenas energías, con muy buenas energías. Muy tranquilos, muy dulces, muy armónicos, con mucha seguridad en vosotros mismos. Lo que sí me están marcando, que hay un grupo de mis Virgo como que no bebéis la suficiente agua que dicen aquí que tenéis que tomar más agüita, ¿vale? Tenéis que beber más agua, Virgo. Dicen aquí también que a lo largo del mes de julio vais a tener que cuidar un poquito, prestar un poquito más de atención lo que se refiere a vuestra espalda, a vuestra columna. Y en líneas generales un poquito a lo que se refiere a vuestras articulaciones, tal vez, no todos, pero tal vez un grupo de mis Virgo sí que a lo mejor podáis tener alguna molestia que otra a lo largo del mes de julio a nivel articulaciones, ¿de acuerdo? Pero no son cosas graves. Aquí sale también una prueba como de una analítica de sangre que tenéis pendiente o que os la van a mandar, pero bueno, pues como nos la mandan a todos, Virgo, para esas revisiones, ¿vale? Pero yo tengo que decir que en líneas generales no veo cosas graves. Yo tengo que deciros también, yo veo aquí una prueba médica importante para otro grupo de vosotros, ¿vale, Virgo? Aquí hay una prueba médica importante que puede ser radiografías, que puede ser un TAC, pero hay una prueba médica importante para algunos de vosotros. Esta prueba médica, a ver, hay aquí un grupo de mis Virgo que tal vez estéis pendientes, perdón, estéis esperando sobre a lo mejor una intervención quirúrgica. Los que sea este vuestro caso, yo tengo que deciros que esa intervención, estéis tranquilos porque vais a salir muy bien, muy bien, muy exitosos de esa operación, los que estéis en este caso. Para otros yo veo, mis Virgo, que tiene que ver esta prueba médica importante, como yo os estaba indicando, tiene que ver con el aparato respiratorio, ¿de acuerdo? Esto puede tener que ver con aparato respiratorio, ¿vale? Esta prueba médica, esa prueba que os puedan hacer a lo mejor de bronquios o de pulmón o un electro del corazón, etcétera, ¿vale? Para otros será por otra cosa, ¿de acuerdo? Porque yo veo aquí también que para otros esta prueba puede estar relacionada con la visión, ¿vale? Prueba ocular, ¿de acuerdo? Dicen también que si algunos de vosotros os vais a tener a lo largo del mes de julio alguna visita que otra al médico, ¿de acuerdo? También al dentista, porque aquí me están marcando también tema de boca, tema de dientes, que os tenéis que cuidar, que no os dejéis, dicen mis guías, los que tengáis esas revisiones dentales, que no las dejéis, ¿de acuerdo? Para llevarlo todo correctamente. Pero a nivel de energías yo veo que va a ser un mes bastante, bastante bueno. Así que tengo que deciros, porque así me lo están marcando los pozos y así me lo están marcando mis guías espirituales también. Que tenéis que tener cuidado, o sea, los que conduzcáis, los que llevéis un vehículo, a ver, no tiene por qué pasar nada, ¿de acuerdo? Pero cuidado a lo mejor con un pequeño golpe, aunque el golpe a lo mejor sería de chapa, ¿vale? Porque no veo que a vosotros os pasará nada. Todo esto no tiene por qué pasar, mis Virgo, pero son orientaciones preventivas, ¿no? Que nos sirven para, nos ayudan a prevenir y a evitar, pues, cosas desagradables que no queremos que pasen, obviamente. Yo veo aquí también firma de documentos, algo que tiene que ver con coche. Pues cada uno, como siempre digo, Virgo, adaptarlo a las circunstancias de vuestra propia vida, ¿no? Porque para unos esto puede ser esa gestión de papeles, por ejemplo, pues, un recurso que hagáis porque no estáis de acuerdo con esa multa, por ejemplo. Para otros puede ser que queréis adquirir en compra un vehículo y vais a firmar esos documentos, ¿vale? Porque también se va a dar ese caso, ¿de acuerdo? Para otros yo veo aquí que va a haber un cambio de coche que dejáis en la anterior y adquirís uno más nuevo, ¿vale? Noticias, los que estéis esperando en la empresa donde estéis, noticias sobre ese cambio de empresa, ese cambio de puesto, las vais a tener, ¿vale? Un grupo de mis Virgo, ¿de acuerdo? Los que estáis sin trabajo, desde luego, si os estáis moviendo, aquí va a haber una noticia con un cambio bastante bueno y positivo para vosotros a nivel laboral, ¿de acuerdo? Y yo también veo traslados, desplazamientos, desplazamientos por situación laboral. Es decir, para un grupo de mis Virgo, pues, puede ser que sea un trabajo que requiera de desplazamientos, ¿vale? Que pertenezca al mundo de la conducción, de tener que conducir un vehículo. Para otros también, aquí me dicen que cabe la posibilidad, mis Virgo, de que sea un desplazamiento, de que os cambien de ciudad o de estado. Unos lo habéis podido solicitar y a otros a lo mejor os lo han propuesto porque así lo requiere la empresa, ¿de acuerdo? Para otros, yo veo aquí cambio, movimiento de actividad, una actividad también para otro grupo de mis Virgo que no tiene nada que ver con la última que hayáis hecho o estéis haciendo, ¿vale? Vamos a ver. Ahí hay un corazón totalmente limpio. Aquí me están indicando que un grupo de mis Virgo, ¿vale? No tardaréis mucho en conocer a una persona bastante importante, interesante para vosotros. Alguien que llega con buenas intenciones, ¿de acuerdo? Y alguien que con el paso del tiempo sí que se va a poder consolidar una relación bonita y estable, mis Virgo. A nivel amor, yo tengo que deciros que aquí hay un grupo de vosotros que el corazoncito os lo han dejado bastante dolido, bastante roto, ¿vale? Aquí ha habido una traición, aquí ha habido engaño, aquí ha habido infidelidad. No para todos, lógicamente, Virgo, pero sí para un grupo de vosotros, corazones. Entonces, yo veo aquí que un grupo de vosotros os habéis cambiado de casa y los que no os habéis cambiado, unos ya puede que os hayáis cambiado, veo aquí ese cambio recientemente. Y otros tenéis ese cambio de casa venidero con triunfo total, ¿vale? Muy exitoso ese cambio de casa. Pero volviendo a lo de esa decepción, yo aquí veo que habéis cortado de raíz con una pareja o con vuestro esposo, con vuestra esposa o con esa pareja que teníais, cada uno en las condiciones que estuvierais. Pero aquí se ha cortado radical. Pero aquí dicen que brilla el sol de nuevo para vosotros, Virgo, que no os preocupéis, ¿vale? Que un clavo saca otro, ¿no? Como dice el refrán. Donde aquí yo veo nuevas personas, aquí viene mucha gente nueva a vuestra vida, ¿vale? Y parte de esta gente la vais a conocer a lo largo del mes de julio. ¿Vale? A nivel económico, yo veo que es un mes bastante próspero, bastante bueno el mes de julio. Los que estéis esperando, porque yo veo aquí también que con una casa, con situación de una vivienda y para otro será de un local, pero de un inmueble en definitiva, aquí también os la han jugado bien jugada, ¿eh? Pero bien jugada. Situación que ha repercutido, lógicamente, a vuestro dinero, a vuestra economía, ¿vale? Entonces, hay un grupo de Virgo que estáis a la espera de esa situación de recibir noticias para ver cuándo os va a llegar ese dinero que os tienen que devolver o esa casa por herencia que os pertenece. Porque aquí yo también veo, en alguno de los casos, que esto ha sido por una muerte, ¿vale, Virgo? Por un fallecimiento, ¿de acuerdo? Entonces, estáis a la espera de esta situación, pero yo realmente, Virgo, veo aquí clarísimo que frente a esa espera de la cual estáis, vosotros vais a tener... Aquí va a haber un movimiento, aquí hay un arranque frente a esta situación, aquí hay un arranque y además esto es pronto. No para todos, lógicamente, ojalá y fuese para todos, pero no es para todos, pero sí para un grupo de mis chicos y chicas, Virgo, ¿vale? Porque aquí ya habéis puesto, ya habéis gestionado papeles legales, que los habéis puesto ya hace un tiempo en movimiento, porque aquí dicen los pozos del café, así me lo corroboran mis guías espirituales, que esto ya es una situación para algunos de vosotros, será más nueva, pero para otros, Virgo, todo esto de esta situación legal, de esta repercusión a nivel de vuestra economía, que esto dicen que esto ya es algo que viene de atrás, ¿vale? Esto ya es algo que viene de atrás y que para un grupo de vosotros esta situación está ahí quieta, está ahí con una lentitud terrorífica, o sea que donde no se sabe nada, donde hay un silencio inmune, pero entonces dicen que moveros, que vosotros os mováis, ¿de acuerdo? Si tenéis que presentar un recurso, un recurso que habléis con la persona que os está llevando a cabo estas gestiones de estos documentos, ¿de acuerdo? Porque yo sí que tengo que deciros que hay un grupo de vosotros que esta situación viene más lenta, ¿vale? Y que tenéis ahí vosotros que mover, que mover esta situación o al letrado que os lo esté llevando, que os lo mueva, ¿de acuerdo? Porque finalmente esto se va a resolver a vuestro favor, ¿vale? Ahí para un grupo de vosotros ha tenido que ver mucho una mujer, aquí me la están marcando. Una mujer de mucho pelo, una mujer con el pelo rizado o fosco, de mucha cantidad de pelo, ¿vale? Con melena, no sé mi larga, o sea, melena así un poco larguita, pero no sé mi larga. Yo no sé si podéis ver ahí la imagen, yo la estoy mostrando, ¿vale? Ahí sale el perfil, mirad, mirad, a ver, os lo voy a señalar con el dedo. Ahí sale el perfil, ¿lo veis, Virgo? Se ve el perfil de esta mujer, mujer de cara fina, alargada, ¿vale? De nariz fina, ¿eh? Pelo rizado, pelo muy alborotado, mucha cantidad de pelo, pelo oscuro, ¿vale? Con mucho pelo, rizado o fosco, ¿de acuerdo? Podéis verla perfectamente, mirad. Vamos, ya la pongo al ladito, al ladito de la cámara, ¿lo veis? Una persona que avivaja, una persona que encierra mucho en su mente, una persona negativa. Entonces, mis Virgo, esta mujer ha tenido mucho que ver, os ha perjudicado mucho y os puede seguir perjudicando, ¿vale? Vamos a ver. ¿Veis? El corazón que hay ahí, Virgo, limpio, total, mirad. Aquí llega alguien que os brinda su corazón de manera limpia, sensata y vamos. Y aquí sale que os habéis quitado de vuestra vida, os habéis despegado, habéis apartado a personas negativas que teníais en vuestras vidas y que habéis hecho muy bien, ¿vale? Porque estas personas eran muy falsas y todavía dicen aquí, ¿vale? Que a día de hoy, a día de hoy, en el presente de la taza, todavía dicen aquí que hay dos o tres personas para otro grupo de mis Virgo que también, también os ponen energías negativas, os ponen malos pensamientos, son gente insana, no son gente que os convenga tenerlas en vuestras vidas, ¿de acuerdo? Aquí sale el espíritu de un señor mayor, mis Virgo, un señor mayor, aquí se refleja su cara, mirad. No sé si vosotros lo podéis ver. A ver, es el espíritu de un señor mayor, me dicen que era abuelo, abuelo de alguno de vosotros, de mis Virgo, esto no va a ser para todos, pero sale aquí un abuelo, ¿veis? O sea, es la figura de un abuelo paterno, que ya está en el otro plano astral, perdón, pero es un espíritu que tiene mucha luz, alguien que murió a partir de los 70 años, ¿vale? Dicen que habéis estado muy protegidos a lo largo de todo el mes de julio. Muy bendecidos, mis Virgo, corazones. A ver, aquí veo dos viajes para un grupo de mis Virgo y para otros un viaje, ¿vale? Pero genial, muy bien. Dicen que hay algunos que tenéis desajustes en el sueño, ¿vale? Tenéis que tratar de relajaros, de hacer ejercicio antes de ir a dormir para que podáis descansar felizmente. Bueno, yo aquí también estoy viendo, yo no sé si lo podéis ver, yo supongo que sí. Os lo voy a señalar con el dedo. Aquí hay una figura de un animalito que vosotros tuvisteis, que ya está en el otro plano, ¿lo veis? ¿Vale? Para unos ha podido ser un gatito, para otros un perrito, pero es un animalito que ya falleció, que está en el cielo y que os guía y os protege muchísimo. Yo creo que podéis verlo, mirad, si se ve muy clarito, mirad las orejitas, mirad la carita, ¿lo veis? Os protege muchísimo, ¿vale? Está al lado de una señora, una señora de línea materna que murió también, que está en el cielo, está en un plano con mucha luz y está junto a esa señora, ¿vale? De línea materna. Mis Virgos, corazones míos, no os retiréis, voy a echaros la suerte con la baraja española. Hasta aquí con la lectura del café. Guías espirituales, ángeles guardianes, yo quiero una lectura, quiero mensajes claros y contundentes para todas las personas del signo de Virgo para el mes de julio. Virgo, sol, luna y ascendente. Virgo, sol, luna y ascendente para el mes de julio. Vamos a ver, Virgo. A ver qué os dice la baraja española, a ver qué mensajes tienen para vosotros mis guías espirituales. Situaciones que están ahí paradas a nivel laboral, cada uno adaptarlo a vuestra circunstancia, pero que pronto, muy pronto vais a tener noticias. Sale también aquí ascenso de sueldo y de puesto, probablemente para algunos de vosotros. Cambio de casa, para un grupo de mis Virgo, miradlo aquí, cambio de casa. Pero cuidaros mucho de una mujer, de una enemiga oculta, aunque yo creo que vosotros la tenéis descifrada perfectamente. Aquí sale un hombre de signo de fuego, para otros edad, otro signo, pero un hombre mayor de 40 años que os ha hecho la vida a cuadritos, que os ha machacado muchísimo. Y aquí habéis tenido que poner situación de papeles legales en marcha, ¿vale? Todo esto es por un dinero, parece que este hombre es de la familia, si no de familia sanguínea, si de familia política, ¿vale? Aquí también sale el resultado de una sentencia con alegría para vosotros, probablemente por una separación o divorcio, ¿vale? Llegan conversaciones o noticias de un hombre de signo de agua, pero no viene ofreciendo nada bueno ni mejor, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Dinero que os va a llegar para un grupo de mis Virgo pronto, con gran alegría, para otros un regalo que tal vez no esperáis, ¿vale? Y movimientos, como nos decía el café, que vais a tener que hacer alguno de vosotros con tema legal, frente a una situación de la cual no estáis de acuerdo totalmente, y me parece muy bien. Llegan dos amores, persona de signo de agua y otra de tierra, ¿vale? Que vais a conocer, mis Virgo. Como digo, cada uno adaptar las predicciones a vuestras circunstancias de vida. Vamos a barajar el oráculo de la sabiduría, maravilloso. Ángeles guardianes del universo, guías espirituales. Quiero tres mensajes para todas las personas del signo de Virgo. Virgo, sol, luna y ascendente para julio. Virgo, a ver qué tienen que decirles. Vamos a sacar esta del centro, Virgo. Corazones, mirad qué mensaje. La carta y el mensaje de la isla del tesoro. La isla del tesoro. ¿Qué quiere decir esto? Que vosotros vais a prosperar muchísimo. Vuestra economía va a ir en ascenso, a nivel laboral, en todo. ¿Vale? En todo. Mirad. La isla del tesoro. A ver, otra de por aquí. La carta del huérfano. Este mensaje nos quiere decir que situaciones importantes que tengáis que llevar a cabo, las lleváis a cabo vosotros solos. Sin depender de nadie, solitos y sin dar explicaciones a nadie para que no os lo chacen. El mensaje en una botella. Dicen que va a llegaros un mensaje por sorpresa. Yo no puedo deciros de qué, pero algo bueno, algo importante que ni os esperáis y os va a causar desde luego gran alegría. Esto es, esto, esto tiene una magia, vamos, increíble. Es un mensaje muy bonito, algo que ni os esperáis. ¿De acuerdo? Bueno, Virgo, corazones, hasta aquí con vuestra lectura. Hasta aquí con esos mensajes de mis guías espirituales. Espero os haya gustado, os hayan gustado, perdón, todas las predicciones. Si os ha gustado mi vídeo, regalarme un like, claro que sí. Y tú si me estás viendo por primera vez y te ha gustado mi canal, yo te invito a que te suscribas, activar campanita, Virgo, para que os sigan llegando todas las notificaciones de todos los vídeos que Maribel siga subiendo. ¿De acuerdo? Y compartir, compartir mis vídeos porque esto va a hacer que podáis ayudar a muchas personas que necesitan de estas orientaciones. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Virgo, por ese cariño, por esas visualizaciones, por esos likes que me regaláis. Bienvenidos a todos mis nuevos suscriptores, gracias de corazón a todos los antiguos. Os quiero a todos por igual, a todos. Muchísimas gracias, os envío un enorme abrazo de luz, muchas, muchas bendiciones, Virgo, chao.